El Ministerio de Obras Públicas anunció que en los próximos días iniciarán la segunda etapa de la ampliación de la carretera al Puerto de la Libertad. La inversión será de más de 40 millones de dólares. Esta segunda fase comprende la ampliación a cuatro carriles que iniciará en el kilómetro 23 y finalizará en la curva El Papaturro. Con esto estamos haciendo una apuesta en este periodo de hacer una mejor conexión del área metropolitana de San Salvador hacia el mar, hacia nuestros puertos, hacia nuestras playas. Los trabajos se realizarán en dos etapas. La primera etapa entonces la estamos nosotros comprendiendo en dos tramos importantes. Uno tiene 5.4 kilómetros y el segundo tiene 5.5 kilómetros. Y tendrán una inversión de 21.3 millones para el segmento 1 y 19.2 millones para el segmento 2. Uno de 5.4 kilómetros, el otro de 5.5 y el otro alrededor de 5 kilómetros, de cuatro carriles. Durante la ampliación de los carriles alternarán zonas de trabajo para mantener la fluidez del tráfico. Vamos a iniciar con labores laterales. Eso implica que no vamos a efectuar afectación en el tráfico que están en los dos carriles que actualmente están funcionando. El ministro adelantó que el tramo 3 de los trabajos comprende la construcción del Bypass de la Libertad, el cual está en proceso de licitación. Para Teleprensa Canal 33, Jennifer Flores.